El despejo Allí va Somoza Se agarraban Somoza Estaba mirando Erviti, gol de Erviti, gol de Erviti, gol de Erviti, gol de Erviti Gol 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 Gol, campeón Invicto A los 40 minutos Sí, el zurdo Walter Daniel Erviti Arsenal 0, boca 1 Está buscando tibiamente Arsenal, por supuesto, con los de siempre, eh Con Trombetta y con Burdizo Allí llega al centro Gol 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 De Arsenal Otra vez ¿Quién va a ser? Sí, Guillermo Guillermo Burdizo En el arranque del segundo tiempo El partido ahora está 1-1 Cafa Tiene el balón Óbolo Levanta la mano en plena área También está acompañando Allí en el área Celaya Viene el centro Un arquero que saca Óbolo Gol 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 De Arsenal Le está quitando el invicto en el campeonato a Boca En 9 minutos, Mauro Iván Óbolo por el partido 2-1 arriba Arsenal Gol Señoras y señores El cierre perfecto había sido del jugador Trombetta Clemente, Clemente que va al remate de... ¿Sabes? Gol 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 Campeón Recupera el invicto A los 25 minutos Un tal Pochi Cristian Manuel Chávez El partido ahora está 2-2 uz Fuerhaus 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 betting